Hace un año las perspectivas económicas indicaban que España podría entrar en recesión. No ha sido así y aunque no se han despejado las incertidumbres con las que comenzaba el curso, el ejercicio 2023 presenta un crecimiento moderado. En 2024 los retos económicos siguen siendo parecidos. ¿Pueden las empresas mantener el optimismo? ¿Dónde están las oportunidades? Esto es Compartiendo Conocimiento y hoy analizaremos las perspectivas económicas y empresariales para 2024. Bueno, pues para intentar despejar el panorama que se presenta para las empresas de cara al próximo año está con nosotros Miguel Cardoso. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Eres economista jefe para España en BBVA Research y acabáis de publicar el informe de perspectivas 2024. Lo primero que me gustaría pedirte es que nos hicieras una valoración general de lo que ha sido 2023 y qué tendencias se vislumbran de cara a 2024 para las empresas españolas. Bueno, en general lo que vemos es una economía que se va recuperando después de un ajuste muy importante que supuso todas las medidas que fueron necesarias para contener el contagio de la COVID. Y esto ha hecho que la recuperación sea particularmente intensa en los servicios, el turismo o simplemente servicios empresariales, servicios de consultoría. Y esto explica que pues en este año tengamos todavía una tasa de crecimiento del 2,4, que ya se haya recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia, de acuerdo a lo que nos ha dicho el INE recientemente. Entonces estamos viendo un entorno de recuperación, pero también en el margen estamos viendo cierto debilitamiento como consecuencia del aumento de los precios, del incremento de los tipos de interés, de la pérdida de poder adquisitivo, que están reduciendo la demanda de nuestros principales socios comerciales y por lo tanto están disminuyendo esa contribución al crecimiento. El encarecimiento del coste de la vida, esa subida de los tipos de interés, prevén una contracción de la dimenda interna para el próximo año. Es decir, hablamos de estancamiento económico. ¿Cómo deben prepararse las empresas para esta situación? Bueno, es una situación en la que venimos primero de un incremento en los costes energéticos, después lo que se ha venido es este aumento de la inflación que ha tenido un impacto en el encarecimiento de otro tipo de insumos, después como consecuencia de lo que está haciendo el Banco Centro Europeo para tratar de evitar que la inflación se quede alta por un periodo prolongado de tiempo, también estamos viendo un incremento en los costes financieros. Y finalmente lo que estamos también observando últimamente es que los costes laborales también están aumentando. Entonces el entorno pues es un entorno difícil donde van a tener que manejar este incremento en costes hacia adelante, pero también es cierto que lo que no observamos, cuando menos todavía, es perspectivas de un ajuste intenso. Vamos por sectores. Si hablamos de industria, la Unión Europea ya está lanzando señales de que esas inyecciones de dinero de los últimos años para la recuperación económica del continente se acaban o se van a ir acabando. En este escenario, ¿qué le espera la industria en España y qué oportunidades emergen para las empresas? Bueno, efectivamente, una de las cosas con las que la industria, que es un sector intensivo en el uso de capital, va a tener que lidiar es un coste de financiación relativamente elevado para lo que hemos observado durante los últimos 10 años. Nosotros lo que estamos esperando es que el Euribor 12 meses se mantenga alrededor del 4% hasta finales del año siguiente y que no sea sino hasta diciembre de 2024, enero de 2025, cuando comencemos a ver reducciones de tipos. Entonces, lo primero, pues saber que este entorno implica un incremento en los costes financieros. Es muy probable también que lo que no veamos sea un excesivo crecimiento, con lo cual cualquier incremento en la producción va a tener que venir por ganancias de competitividad. Una de las cosas que van a tener que hacer las empresas, pues es incluso en este entorno de elevados costes financieros, tratar de invertir más. Para ello van a ser fundamentales dos cosas. En primer lugar, los fondos NGU. Y en segundo lugar, lo que también pensamos es que durante los próximos dos años es muy probable que se produzca en la economía española un cambio estructural como consecuencia, primero, de la caída que vamos a observar en el precio de la energía. Toda esta inversión que se está haciendo en renovables, en eficiencia energética, muy probablemente va a incrementar la competitividad de la economía española. Y esto puede ayudar a atraer una cantidad de empresas que en estos momentos están buscando una mayor seguridad geopolítica, están buscando mayor cercanía con sus consumidores, con sus proveedores. Y en este caso es muy probable también que puedan acceder a energía renovable y a un coste relativamente barato. Si nos centramos en uno de los que ha sido tradicionalmente motores de la economía española, la construcción, no sé cuál es el panorama para el próximo año. Es un sector que desafortunadamente está lastrado por la regulación. En estos momentos, pues muy probablemente el sector podría estar viviendo una recuperación relativamente importante como consecuencia de estos cambios que se han producido en la demanda por vivienda. Las hipotecas se han incrementado en alrededor de un 40% y, sin embargo, la oferta de vivienda apenas se mantiene relativamente estancada. Parte de esto tiene que ver con todos los procesos que son necesarios para que las empresas puedan acceder primero a suelo urbanizable y después construir viviendas. Y esto hace, bueno, pues que el sector vaya a destiempo de lo que en este caso se está produciendo con la demanda. Si hablamos de sector servicios que lleva unos años en máximo salvando la pandemia, ¿podemos decir que ha llegado a su tope? En estos momentos, pues mientras Alemania está, por ejemplo, en recesión, España continúa creciendo y esto es por el sector servicios. Va a ser muy difícil que en términos de cantidades el sector siga creciendo. Muy probablemente lo que vamos a ver es que durante los próximos años todo el crecimiento de la demanda se va a ir más a precios y aquí va a depender mucho de cuánto haga el sector por mejorar la calidad, porque yo estoy dispuesto obviamente a pagar más si me dan un servicio mejor, pero si me dan lo mismo a más precio, pues muy probablemente lo que haré será buscar otros destinos. Por último, si hablamos de agricultura, ¿cómo deben prepararse las empresas para lo que ya es una situación habitual y ya, desgraciadamente, no es extraordinaria, que es la falta de agua? El sector tendrá que hacer una revisión de su estrategia hacia futuro. Es obvio que muy probablemente si esta es una situación estructural, va a haber empresas que no van a ser rentables ante la falta de agua y muy probablemente lo que vamos a ver es que va a haber una reducción del tamaño del tamaño del sector, pero aquellos que consigan sobrevivir lo harán solamente a través de un proceso de mayor inversión para tratar de mejorar su eficiencia y también, en la medida de lo posible, una mayor inversión pública para tratar de canalizar los recursos de una manera más eficiente. Miguel, en conclusión, ¿qué lecciones deben extraer las empresas de este informe y por qué deben apostar las pymes para salir de este ciclo más fuertes, más rentables y más competitivas? Bueno, para el siguiente año lo que esperamos es crecimiento, eso sí, un crecimiento más moderado que este año, con una menor contribución de la demanda externa, pero también es cierto que lo que esperamos es que el mercado nacional crezca algo más en la medida en que se vayan recuperando los salarios reales y en la medida en que tengamos certidumbre acerca de cuánto van a aumentar nuestros costes financieros. Más a largo plazo es clave continuar ganando competitividad, eficiencia energética, aprovechar los fondos NGU y empezar a mirar también a mercados externos. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas claves del informe de perspectivas 2024. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Moderación. Tal vez ese sea el mejor consejo para el conjunto de la economía en 2024. La caída de la demanda interna, los costes energéticos elevados a corto plazo o el incremento de los tipos de interés piden precaución en la toma de decisiones de las empresas. Sin embargo, siguen existiendo oportunidades en todos los sectores que exigen, eso sí, aumentar la competitividad a través de la digitalización, la sostenibilidad y la incorporación de talento humano. Gracias por ver el video.